Fundación de Cómbita Municipio, el 22 de diciembre de 1786, mediante decreto del abogado de la Real Audiencia, Eustaquio Galvis y Hurtado, los primeros evadinizadores peros y los padres agustinos. Templo de Cómbita es el primero, Bolivia, donde se encuentran soldados, liberales, espadañas, diferentes y costosos movimientos y objetos religiosos. Este es el parque de Cómbita. En Cómbita tuvo un curato que fue descrito por Don Macio Vicente de Oviedo y Giza, el primer economista, historiador y periodista de la Nueva Granada, donde estuvo el curato de Cómbita. Cómbita, al norte de Tuna, distante dos horas de camino, con buena iglesia, lo posee todavía la religión de San Agustín. Su temperamento frígido produce de todos los frutos de tierra fría. Tendrá más de 100 indios y 100 vecinos. Le regulamos 800 pesos de renta en parte de la casca. Este es el edificio de la Alcaldía Municipal de Cómbita. Estamos viendo al fondo la iglesia parroquial. La gente divisando, descansando. Los atractivos turísticos que tiene Cómbita. La parte rural, hacia lo más cerca ahí a la población, al casco urbano. Atractivos turísticos tenemos como la Cueva del Diablo, en la vereda de San Rafael, la Cueva del Chulo, en San Francisco, las piedras, en las veredas de San Francisco y San Isidro. La Pata del Diablo, la Piedra de la Virgen, los espejos del Diablo, piedras superpuestas, piedra de los bonjes y la piedra del sapo. Tenemos también la Cascada Tilín, la Cascada de la Chorrera. Tenemos diferentes quebradas. Y aquí estamos viendo la iglesia parroquial por dentro. Esto fue en época de la pandemia, por eso no hay nadie y por eso están todas las instrucciones de bioseguridad. Pero tenemos, como fue en época de Navidad, tenemos el pesebre ahí en el altar del templo de Cómbita. Y aquí estamos viendo cómo lograron organizar el pesebre muy bonito. Miren las ovejitas y todo lo que tiene un pesebre. Y esto fue para la época de la pandemia. Estamos viendo algunos santos, unos crucifijos de la parroquia, la parroquia de Cómbita, la iglesia de Cómbita. Las casas en la veredad de la Concepción. Una cantera, una mina de arena abandonada. Aquí en Cómbita, la mina de arena abandonada. La población de Cómbita. Esta es Cómbita, Boyacá. Que en lenguaje indígena quiere decir mano de tigre. Con sus veredas. Allá vemos al fondo el azul que es el Coliseo. Y esta es otra parte rural de Cómbita. La tierra de Nairo Quintana, quien se coronó campeón, quien obtuvo el día de hoy la camiseta por puntos rojos, la camiseta de montaña del Tour de Francia. Es Cómbita, en el departamento de Boyacá. La tierra de Nairo Quintana, la cruz aquí en el alto, en Cómbita, donde en Semana Santa se celebra las viacrucis. Hasta aquí vienen todos los feligreses en Semana Santa, en su romería. Este es el alto aquí en Cómbita. Y esta es el alto aquí en el electoral. Arriba el Esté ocampo aquí en Cómbita. En Tempaña que hay un prenewPe flower que es por la gente del Torno Pinó. Bienvenidos a mi canal